Es maravilloso cuando el equipo se apoya de esta manera, forma parte de este deporte. Se trata de un deporte individual, sí, aunque también puede verse un poco como un deporte de equipo. Un poco de relax por la tarde. Ritual de la cena con la compañera de habitación, Anita Schetzle, quien ya se ha clasificado para Atenas. Te diviertes bastante. Una se trae el portátil, otra un hervidor. Prefiero no estar sola en la habitación. Es muy aburrido. Segundo día de competiciones. Brigitte ha vencido hasta ahora a todas sus rivales. Ha logrado el acceso a semifinales. Calentamiento con el entrenador Jürgen Scheibe. Si gana el próximo combate, habrá logrado la calificación para Atenas. Yo soy una competidora nata. Esto lo dicen todos los entrenadores. Cuando se trata de una competición realmente importante, rindo un 50% más que si solo es un torneo normal. Soy una competidora nata. Últimos segundos antes del combate. Es preciso concentrarse al máximo. La rival es de Tashikistán y tiene 15 años más que Brigitte Wagner. ¡Legántate! ¡Levántate! ¡Así está bien! ¡Concéntrate! ¡Aprieta los codos! ¡Vamos! ¡Consigue el punto! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Este agarre pone por delante a la rival de Brigitte Quien tendrá que contraatacar para darle la vuelta al marcador Brazos fuera, cabeza arriba Sujeta la fuerte Los hombros de la adversaria tocan el suelo De nuevo ha luchado hasta el final y ha ganado Fantástico, fantástico, maravilloso Has luchado hasta el final, has luchado hasta el final, genial Fue Brigitte en vivo y en directo Tras el 2 a 0 en su contra retiene el lance de la luchadora de Tachiquistán Y vence al tocar esta el suelo con los hombros Ha sido sencillamente genial La habitación de Atenas está completa Ahí voy yo, olimpiada Genial Estoy muy contenta Ahora da igual lo que pase en la final Por supuesto que quiero ganar, pero da igual Yo estaré allí Brigitte no pierdas los nervios Está bien Ahora presiona un poco más y conseguirás arrojarla al suelo No te apresures, es tuya, vamos Final contra la rusa Lidia Kaskarakova Ya están en la prórroga Brigitte Wagner con la malla azul Lleva una ligera ventaja Sujétala fuerte, sujétala Lidia Kaskarakova intenta por todos los medios conseguir algún punto Pero la alemana mantiene los nervios ¿Cuánto falta? Ya está bien Victoria en la final Y una vuelta grandiosa a la competición tras la grave lesión Hay que dejar claro que ha vuelto y lo ha conseguido Solo mide un metro cincuenta y siete Pero hoy es la más grande Un pequeño descanso en su hogar de Halbermos Cerca de Múnich En la partida de cartas con su hermano, que también es luchador Y su compañera de entrenamiento Brigitte se muestra especialmente clemente No le importa perder a las cartas Pero en la lucha es demasiado ambiciosa Aunque luego se vuelve a relajar El próximo torneo está a la vuelta de la esquina Una bola de helado como mucho Y es que luego hay que quemar a base de entrenamiento Hasta la última caloría de más ¡Qué día más hermoso! Si un luchador pudiera realizar un deseo Seguramente sería no tener que estar pendiente del peso Pero esto forma parte de nuestro deporte Hay que ser muy disciplinado Aunque resulta muy pesado y muy duro para el cuerpo Su amiga Alexandra Demmel También la apoya en esta fase tan decisiva Es muy importante tener a alguien Con quien poder hablar en todo momento Y que no dude en venir cuando lo necesitas para entrenar Que te ayude a controlar el peso Aunque no tenga esa persona por qué controlar el suyo propio Esto es muy importante para mí Me parece genial que me ayude en todo momento Y que me sirva de apoyo hasta las Olimpiadas Entrenamiento en el club deportivo local El Siegfried Halbergmos Tres minutos Los últimos minutos fuerte De nuevo vemos a las luchadoras En un ambiente casi exclusivamente masculino Aquí no se ofrece un entrenamiento específico para mujeres Tal y como ocurre en otros clubes 15 minutos En un deporte típicamente masculino como la lucha Solo desde hace 12 años que se empiezan a ver más mujeres Aunque por el momento Estas todavía no tienen una liga nacional Brigitte Wagner fue una de las primeras luchadoras Y gracias a sus logros internacionales Se ha ganado el respeto de sus colegas masculinos del club Me alegra mucho que Brigitte se haya cualificado para las Olimpiadas Al principio se veía como algo raro lo de la lucha femenina Pero ahora todos podemos comprobar lo bien que entrenan Lo duro que entrenan Todos lo vemos La comunidad de Halbergmos en su conjunto Está muy orgullosa de las luchadoras Y en especial de Brigitte Mayo de 2004 Torneo de Grand Prix en Dormagen Una buena ocasión para que Brigitte pueda medirse con las rivales de todo el mundo La mente juega un papel muy importante en nuestro deporte Hay que estar libre de miedos No le puedes tener miedo a ninguna rival Da igual que se trate de una rusa o de una japonesa Es posible vencerlas a todas Es fundamental esa voluntad de victoria No, 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 no